Y nosotros, más contentos no podíamos estar, porque han venido, ha venido acá al Espacio Amigos, a la cual nosotros le tenemos un gran aprecio. El ingeniero Erasmo Pichardo, que tenía mucho tiempo, que no interactuaba con él mucho en televisión, ha venido en el día de hoy. Él acompaña a Miguel Santiago y a Ramón Mejín. Miguel Santiago es el coordinador general del movimiento Unidos por el Cambio en USA en Estados Unidos y Ramón Mejía es el director ejecutivo. Con ello, nosotros vamos a tener una interesantísima conversación. Ingeniero, primero usted, buenos días. Buenos días, hermano. Sí, hace mucho tiempo realmente que no interactuábamos aquí en un espacio de televisión. Para mí es un placer, un gusto muy grande estar aquí, aunque lamento que sea en estas circunstancias, que comparta contigo, porque Dani no está aquí en este día. Sí, es lamentable la pérdida de su madre. Lamentablemente no está con nosotros en el día de hoy. Todos sabemos que falleció su madre. Dani es un activo importantísimo en este espacio y no está con nosotros. Pero ya más adelante, en unos días, esperemos que se integre nuevamente acá al staff. Miguel, bienvenido acá al espacio. Esperemos que nos veamos muchas veces más. Buenos días, gracias, gracias. Así será, si Dios permite. Así será. Así será. Es un positivo. Sí. Miguel Santiago es el coordinador del movimiento Unidos por el Cambio. Ramón Mejía, buenos días. Buenos días. Encantadísimo de poder compartir con ustedes. El movimiento Unidos por el Cambio, ¿de qué trata? Mira, es una inquietud de la doctora Milagro Sultivoso, quien es la coordinadora general del proyecto. Y nosotros, en la ciudad de Nueva York, nos sentimos motivados. Este es un momento difícil, histórico, que vive el país. Y todos debemos ser parte del proceso de lucha que tenemos que librar para despojar a la pérdida del poder. Entonces, en ese tenor, doña Milagro, que es un referente del ejercicio de la buena política, de la democracia transparente, como debe de ser, se motivó a hacer ese movimiento. Se entendía que es un incentivo, un motivador, para que los sectores de las fuerzas judívas del país, que no están integrados en los partidos políticos, pues vean un espacio de participar. Y en ese tenor, Miguel Santiago, que es una persona muy apreciada, muy bien valorada de la ciudad de Nueva York, y doña Fe María Santiago, su esposa, que también es parte importante del proyecto. Ella es la coordinadora, específicamente de Nueva York, y Miguel, de todos los Estados Unidos. Bueno, nos hemos precisado hacer una actividad que fue grandiosa, muy participativa. Se integraron empresarios, se integraron profesionales. Entonces, decíamos que el liderazgo de Miguel y doña Fe no se limita, simple y llanamente, a Nueva York. Y él quería, o quiere, contribuir en la mayor medida posible a que Luis Abinadera sea el candidato del partido, y de hecho, sea el candidato a la presidencia y presidente de la República. Entonces, en ese sentido, se organizó ese gran evento el pasado domingo, de la cual ustedes pudieron apreciar, que fue masivo, entusiasta, espontáneo. Y yo pienso que eso va a tener sus escuelas positivas, en términos de beneficio a la candidatura de Luis Abinadera. Pienso que hay un antes y un después de esa actividad. Se decía que Sarsé de una provincia, que el PLD la tenía en las manos, en la mano, y el domingo se le soltó. En efecto, fue una muy buena actividad. Miguel, ¿el movimiento Unidos por el Cambio es su fuerte solamente en Nueva York? ¿Hay células en otros estados organizadas? Sí, claro, estamos en New Jersey, estamos en Percibania, y estamos formándonos en Boston, Massachusetts, y en Lawrence, Massachusetts, y en Miami, por igual. Tenemos un coordinador acá en la provincia de Hermanas Mirabal, alguien que representa al movimiento. Estamos formando un grupo de muchachos, los juramentamos el domingo, el cual es Mir Santiago, va a ser el director de su muchacho. El coordinador, por el momento, va a estar coordinando ese grupo de juventud. Nosotros nos enfocamos más en la juventud y en la mujer, ante todo. Oh, que juventud. Mujer. Y mujer. Bienvenidos los hombres también, claro está, pero nos enfocamos más en la juventud y en las mujeres, que son los que menos dado, ahí era el partido, como que no le gusta participar mucho del partido. Le tienen miedo los partidos tradicionales. Nosotros le estamos abriendo la puerta para agruparlo. Ok. Milagros Ortiz Bosch está coordinando acá en el país. Eso quiere decir que el movimiento tiene cédulas en todas las provincias. Se están formulando, sí, se está trabajando eso. Ya se ha juramentado en varias provincias y Nueva York fue la primera. Y ya ustedes comprobaron lo que sucedió en Sacedo. Y hay que tomar como referencia lo que yo decía antes, tratando de que fuerzas vivas de la sociedad se incluyan. Y a nosotros nos llamó y nos motivó mucho la atención y nos llenamos de orgullo que una persona, un comerciante, con la valoración de don Erasmo, estuvo presente y se comprometió a ayudarnos. Que Radamé Infante estuviera ahí, que tuviera Wilfredo Infante, que tuviera José Limo Negro. O sea, valores empresarios, fajadores, que estaban alejados de la política a través de Unido por el Cambio se están integrando. Se están integrando nuevamente. Ingeniero, ¿ustedes sienten que la candidatura de Luis está fuerte? ¿Ustedes van a ganar la convención a Hipólito Mejía? ¿Ustedes saben que Hipólito Mejía en la provincia de Hermanas Mirabal tiene un gran equipo? Claro. Tiene un gran equipo que lo encabeza un gran amigo nuestro, el doctor Freddy Fernández. El doctor Freddy Fernández. Sí, siempre activo con su equipo. ¿Le va a ganar a Hipólito aquí? No es fácil. Creo que sí, que es fácil. ¿Tú crees que es fácil? Creo que es fácil. ¿Cómo que es fácil? Mira, ahí está Jacó, que pertenece a ese equipo, Jacó Casado, que acaba de llegar. ¿Te está escuchando ahí? Un saludo, Jacó. Un saludo, Jacó. ¿Te está escuchando en el ser? Creo que es fácil, creo que es fácil. Mira por qué. Geniero, pero sí, no. Nuestro país. Sí. Pero fácil. Sí, fácil. Pero porque nos dicen, vamos a competir. No, no. Mucho apuesto. Cuando usted puede ganar 75-25 es fácil. ¿75-25? ¿75-25? Esa es la apuesta a la que estamos trabajando en este momento para ganarle al ingeniero Hipólito Mejía. Mira por qué. Eso no es subestimarlo. No, no, no. No lo subestimamos. Una exageración. No, no lo subestimamos. Mira qué pasa. Aquí en este país hay tres personas que no tienen nada que enseñarle a la República Dominicana ya. ¿Tres? ¿Cuáles son? Tres. La primera. El presidente de la República. Uno. Una persona que ya no tiene nada que enseñarle. Dos. El doctor Leonel Fernández. Y tres. Que si fuera un hombre que se respetara ni siquiera aspirara. ¿Y el tercero? El tercero Hipólito. El tercero Hipólito. ¿Por qué el tercero Hipólito? Ya Hipólito fue presidente de la República. Es un hombre que lo conoce el pueblo. Que sabemos el resultado, el esfuerzo y el trabajo. Primero, grande, cuando fue ministro. El secretario de Agricultura hizo un grandioso trabajo. Y luego cuando fue presidente de la República también hizo un gran trabajo. Pero este es un momento de tiempos más modernos. Este es un momento de tiempo en el que requerimos de una nueva visión de mundo. De una nueva visión de futuro. De una integralidad de todos los procesos económicos, sociales y políticos que pueda haber en una nación. Y por ejemplo, en el caso nuestro de Salcedo. Un municipio con deudas sociales acumuladas por décadas, por décadas y por décadas. Ya sabemos todos los que han hecho. Entonces, ya este es un momento. ¿75-25 no es una exageración? No, no, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, no, no. No es una exageración. No es una exageración. No es una exageración. No, no. Y decir que un compañero de partido ya no tiene nada que aportar. Enseñar. Llega un momento. Llega un momento. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Tiene mucho que aportar. Su trabajo, su apoyo y su esfuerzo. Pero ya, políticamente, hay que ceder en un momento la candidatura. Y hay que ceder a que otras personas nuevas... Miren, el mismo presidente de la República al final fue un hombre inteligente. Dijo, habló de sangre nueva. Ahora, sangre nueva no sabemos cuál. Entonces, así mismo ocurren los demás partidos. Los partidos tienen necesariamente que renovarse, cambiarse. Todo debe cambiarse. ¿Usted coincide con Jaime David, entonces? Bueno, en algún momento hay que coincidir con él. En el nuevo liderazgo. En algún momento habrá que coincidir con él. ¿Usted cree en lo nuevo? Hay que creer en lo nuevo. Hay que creer en lo nuevo. ¿Sabes? No, hay que creer en lo nuevo. Hay que creer en las transformaciones y hay que creer en los cambios. Es importante. Los cambios son interesantes porque cuando ya tú estás acostumbrado a lo mismo. Tú decías ahí hoy, en esa primera frase, si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que acostumbrarte a lo ordinario. Y si ya lo ordinario se convierte en lo rutinario, en lo que tú conoces cada día, en lo que tú has visto cada día. Hay que hacer esa transformación, ese cambio, ese crossover a lo que sería una nueva etapa en la vida política de la República Dominicana. Bueno, hablando de cambios y de lo nuevo, se está utilizando mucho en la provincia de Hermanas Mirabal el término nuevo. 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 Y el doctor Fernández Mirabal es el abanderado, uno de los principales abanderados de esa terminología en la provincia. El nuevo, lo nuevo, el nuevo liderazgo, el relevo. ¿Usted es parte de lo nuevo? Puede ser. Puede ser. Sí, estamos en eso. Está, usted está en eso. Estamos aportando todo lo que podemos para que venga el cambio. Miguel Santiago va a ser el candidato a senador del PRM. No, realmente no. No. Estamos reflexionando, estamos analizándolo, pero si la provincia, el partido me lo pide y yo puedo, lo haré. ¿Por qué no? Si el partido se lo pide, usted acepta la candidatura. Estamos reflexionando. Pero se lo están pidiendo hace mucho. No, es que mi candidatura es que Luis sea presidente. Por ejemplo, ya Elia Polanco lo está diciendo. No, es que Elia Polanco es mi amigo, eso es todo. Elia Polanco lo está diciendo. Y me dice que va a trabajar con usted arduamente acá en el municipio. Sería una buena persona, ¿por qué no? Sí. Pero mi candidatura por ahora es que Luis sea presidente. Ese es nuestro cambio, esa es nuestra lucha por el momento. Pero no tiene una fecha para definirse porque los días están pasando ya. Tenemos un par de días todavía por venir. ¿Usted cree que de aquí a un mes usted se define? Puede ser, puede ser. Todo es posible. Estamos en la lucha y si te lo piden y hay una necesidad al que hacerlo, ¿qué te creen? Usted está diciendo que sí. No, yo no he dicho que sí. Yo no he dicho que sí, no, no. Pero estamos en la lucha. Estamos en la lucha. La lucha mientras tanto, la candidatura suya es la de Luis Abinari. La de Luis Abinari. Mírenlo bien, amigas y amigos televidentes, a Miguel Santiago. Ese soy yo, pero... Yo me atrevo a jurar que él va a ser el candidato. No, 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 yo no diría... Miren ese Miguel Santiago, el candidato. Oye, ¿cómo estamos hoy, Erasmo? Hoy estamos a 14. A 14 de agosto. Candidato del PRM a la senaduría de mi hermana Mirabal. Dos días antes de la rendición de cuentas. Dos días antes de la rendición de cuentas. Mi candidatura es que Luis sea candidato. Por ahora. Por ahora. Esa es la lucha. Esa es la candidatura. Sí. Encuestas hablan de que Luis Abinari está bien situado, ingeniero. Sí, sí. Que está bien situado. Pareciera que Luis Abinari está mejor que en otros procesos. Claro. Ha sido un proceso de maduración, de consolidación de su candidatura. La gente está viendo en él la posibilidad de un cambio nuevo. La gente está viendo en él el empresario que ha sido exitoso. Pero también el empresario que tiene sentido de sociedad y de pueblo. El hombre que ha ido recorriendo cada ciudad, cada espacio de este país. Y ha ido teniendo la aceptación, tanto de empresario como de la parte trabajadora, del pueblo común. Entonces es importante cuando uno ve una posición de alguien como él, hacer campaña, hacer política. Nuestro país tiene una debilidad grave y es el problema económico y político. Un problema político que se ha ido agudizando con el paso del tiempo en dictaduras, pequeñas dictaduras partidarias que se han ido formando y también pequeñas dictaduras de líderes políticos que han ido cambiando. Y como estamos hablando precisamente de cambio, estamos hablando de renovación, estamos hablando de una nueva apertura, esta es la oportunidad para alguien como él. Él se ha ido posicionando muy bien, la gente lo ha ido aceptando y así han ido decreciendo otras candidaturas. ¿Otras candidaturas han ido decreciendo? En otros partidos también. En otros partidos también. Hablando, usted que está aquí, usted que acompaña a Miguel, ¿a usted le gustaría que Miguel fuese el candidato del PRM en la provincia? ¿Usted trabajaría por él? Si te digo mi realidad, familiarmente probablemente no sea tan común, pero la vida lleva a veces a sacrificios. Y Miguel y yo somos cuñados, tú lo sabes. Él está casado con mi hermana, entonces tendría que apoyarlo, necesariamente lo apoyaría. Es mi hermano y es mi hermano y mi amigo de tantos años, tengo que apoyarlo, necesariamente. ¿Usted cree que él debe ser el candidato? Él debe ser el candidato. Él debe ser el candidato. Miguel, él debe ser el candidato, Miguel Santiago debe ser el candidato. Ciertamente te diría que si fuera el candidato ganará, pero una decisión muy particular. Tiene que relacionarle con su familia, con su amigo, pues él fue sorprendido con la oferta. Y eso requiere un tiempo de reflexión. De reflexión, sí. En la diáspora dominicana, ya ustedes se residen allá en Nueva York, y en el día a día de la gente. ¿Todavía el PLD mantiene mucha fuerza allá en la diáspora? Se ha debilitado notablemente. Fíjate que en los últimos procesos el PLD ha perdido en el exterior, sobre todo en Nueva York. Y producto de los mismos conflictos, de la gente comprobar la realidad del PLD, la corrupción, la impunidad, la indiferencia hacia los problemas fundamentales del país. Están concentrados en otra cosa. Y la gente percibe eso. Si alguien te da una radiografía real de la situación del país, son los dominicanos al exterior. Bien pendientes de lo que pasa. Y no tan afectados por ese tientelísimo influenciar que ha desarrollado el PLD en la sociedad más vulnerable. Y ese no es el caso del exterior. Si hay un espacio que ellos están descreciendo notablemente, es en el exterior. Ciertamente. Bueno, la convención es el día 6 de octubre. El día 6 de octubre. ¿Ustedes están preparados para ir a la convención en la provincia de Hermanas Mirabal? ¿Usted va a estar aquí en esos días? Si Dios permite. Y si no lo estamos preparando, no estamos preparando para eso. Estamos trabajando en base a eso. Creo que estamos listos para la pelea. Para hacer el trabajo. Para hacer el trabajo. Lo estamos haciendo. Producto de la actividad que tuvimos el domingo. Creo que usted estuvo presente por allá. La pasamos por aquí ayer. La pasaron por aquí ayer. Todas las incidencias. Qué bueno, mira. Está ahí. Sí, mira qué bien. Llegamos todas las incidencias de la actividad el domingo acá en el programa, en el canal. Llegamos todas las incidencias. ¿Qué te pareció? No, excelente, muy buena actividad. Buena presencia. Y muy concurrida. Muy concurrida. Muy buena actividad. Y lo ve usted ahí ya con el perfil como de candidato. Sí, Miguel, te veo activo ahí. Poniendo mi granos de arena, trabajando, trabajando, que es lo nuestro. Trabajando. Bueno, yo espero que ya te decidas en los próximos días y que por acá... Aquí estaremos de nuevo. Que sea por acá que dejes la información. Sí, me decido, te prometo que aquí será. Tienes que comprometerte, Miguel, cuando te decidas a venir aquí a dar la información. Te lo prometo. La primicia está por acá, ¿verdad? La primicia la queremos nosotros. Aquí la daremos. Porque este es un canal y un programa que es amigo del PRM. Qué bueno. Sí, qué bueno. Aquí se respira la democracia. Y los ejecutivos de esta empresa siempre tienen las puertas abiertas. Muy bueno, gracias. Entonces, un mensaje a las amigas y amigos televidentes y de manera especial a la familia PRM. Esta, ¿cuál sería? Primero, déjame felicitarte. Yo siempre observo, cuando tú haces tus entrevistas, la manera en que tú a veces llevas a la gente al punto que tú quieres. Eso es interesante. Es interesante porque eso significa audacia e inteligencia del comunicador. Gracias, gracias. Eres un comunicador muy audaz y muy inteligente. Y sobre todo, tienes la facilidad de poder comunicarte fácil con tu entrevistado. Me gusta conversar contigo. Hacía muchos días que no compartíamos. Teníamos muchos días que no compartíamos. Muchos días. Muchos días que no compartíamos. Ni siquiera personalmente. Teníamos muchos días. Te veo. Nos veremos más a menudo acá ahora. Estaremos más a menudo. Hay un mensaje importante. El pueblo dominicano tiene que conocer y entender cuál es su propia realidad, cuál es su propio medio y cuál es su condición de vida que está en este tiempo viviendo. ¿Quiénes han sido quienes las han dirigido y quiénes han estado al frente de muchas cosas? Hay aspectos importantes que hay que cambiar. Las necesidades básicas de un pueblo tienen que ser satisfechas de manera necesaria. Entre ellos, salud, educación, vivienda, la oportunidad de un trabajo digno y de un trabajo oportuno que permita llevar los recursos necesarios a un pueblo. Hablamos de un producto interno bruto que crece. Pero el producto interno bruto de nuestro país ha crecido. Es como en una familia de 10 miembros, donde uno solo se hace millonario y los demás quedan muy tristes y muy pobres. Y eso ha pasado con nuestro país. Han crecido grandes sectores y han crecido grandes personas, pero la mayoría del pueblo dominicano ha ido sometiéndose y entrando a una pobreza. Y no solo a la pobreza natural, sino también límite de pobreza extrema. En nuestro país ha crecido la pobreza extrema en los últimos tiempos. Y no es cierto que esas visitas sorpresas, que no son nada sorpresa, hayan hecho los cambios que se esperaba en este país. Esas visitas sorpresas no son más que el reflejo de la debilidad institucional y administrativa de un Estado dominicano clientelista y presidencialista, donde todo se maneja a través de una sola persona. Este país tiene que cambiar. Decía el presidente Lagos que el producto interno bruto de un pueblo no se maneja por los números fríos que pueda dar un banco central o que pueda dar las instituciones financieras y económicas. Se mide por la capacidad de dinero que puedan tener los hombres y mujeres de una nación en sus bolsillos para cubrir esas necesidades. Este país tiene que cambiar. Necesita que esos bolsillos de los hombres y de las mujeres humildes de este país cambien. A través del trabajo, a través de una educación digna y verdadera, real y efectiva. A través de un sistema de salud que no sea tan deficitario ni tan corrompido como el que tenemos en este momento, pero también que hay una apertura a la realidad del pueblo. Como debe de ser Miguel Santiago. Miguel. Bien, yo me reto a decirle buenos días a toda la provincia. Darles las gracias por la actividad del domingo pasado. Especialmente Sarcedo y Tenare que apoyaron masivamente la actividad. Decir, exhortarles que sigamos trabajando, que apenas está comenzando. El trabajo apenas inició. De ahora en adelante que vamos a trabajar duro, duro por el cambio. Bueno, Ramón. Esta es una gran oportunidad que tiene el país para retomar a la democracia. Y eso es solamente posible con el cambio. Se demostró que la provincia de Sancedo se montó el domingo en el tren del cambio. El cambio es Luis Abinader, es la garantía del cambio real y es el candidato que la sociedad escogió para que represente la oposición. De manera que exhorto a que apoyemos a Luis Abinader. Bueno, las gracias a Miguel Santiago, que es el coordinador general del Movimiento Unidos por el Cambio en Estados Unidos. A Ramón Mejía, quien es el director ejecutivo. Y a nuestro buen amigo, el ingeniero Erasmo Pichardo, que las acompaña y nos disteña con su presencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir y éxitos, éxitos.